señor presidente compañeros y colegas asambleístas un juicio político bastante esperado y bastante cuestionado pero más allá de lo jurídico más allá de lo administrativo hoy tiene que prevalecer la decencia en el país hoy tiene que prevalecer la verdad y eso tenemos que hacer aquí en este plenario decir las cosas como son hay muchas amenazas hay muchos cuestionamientos pero no definimos los temas por favor compañeros asambleístas compañeros de las diferentes bancadas definamos lo que hay que hacer y definámoslo por el país aquí no nos pusieron en esta asamblea para defender colores números ni banderas ni para defender a personajes de la política no nos pusieron aquí para defender al pueblo ecuatoriano para decirle la verdad para representar a las provincias como representamos con decencia mucho se ha hablado de asambleas anteriores mucho se ha dicho de actuaciones anteriores de mucha gente pero que estamos haciendo y nosotros no caigamos en lo mismo hagamos las cosas diferentes un proceso llevado un juicio político llevado por la comisión de fiscalización que hoy ya está en el pedo de la asamblea que el pedo de la asamblea lo decidió hoy escuchamos una gran elocuencia incluso hasta poética que nos hablaron de ética de moralidad hasta de clases jurídicas aquí lo primero que tiene que prevalecer es la ética y la moralidad y eso le falta mucho recuperemos la decencia de la política recuperemos la decencia y la institucionalidad de todas las funciones del estado incluyendo la nuestra incluyendo esta legislatura diciendo lo que hay que decir se hablaba de un debido proceso que lo ha cumplido y ha cumplido esta asamblea que lo ha cumplido también la comisión y hay que decirlo y aquí hoy lo que no se ha cumplido algunos debidos procesos de algunos funcionarios como decían algunos de medio pelo que no tienen influencias cuántas glosas haya esos funcionarios cuántas glosas fueron firmadas por este ex contralor que deja mucho que desear al país cuántas glosas han pasado como un organismo que dejó de ser de control para convertirse en un organismo de persecución y de extorsión y eso ya no puede pasar cuidado que hagamos otra vez en el punto de querer poner un contralor a dedo en decir que ese contralor puede cumplir funciones diferentes a las cuales está enraizado a través de la constitución mucho también se puede hablar en discursos pero aquí lo que hoy debemos hacer como lo mencionado es que también se incluya dentro de ello para que el proceso en la fiscalía pueda avanzar para terminar porque yo creo que se ha sustentado de manera positiva todo ello y sabemos cuál va a ser también el desenlace esperemos que sea el adecuado porque hoy el país necesita ser respuestas decía el descontralor aquí que estaba a la orilla de muchos ciegos y en el mar de muchos sordos se equivocó está a la orilla de muchas indagaciones previas y en el mar de muchas sentencias judiciales muchas gracias presidente gracias por ver el video Gracias por ver el video.